Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, pues vamos a hablar de un nuevo código de averías. En esta ocasión hablaremos del código E119 para la caldera de Paxi Roca, la Neodense Plus. ¿Qué puede estar pasando con este código, el E119? Bueno, lo que decimos, los códigos son orientativos. Probablemente el sensor de presión nos esté fallando, probablemente. Hay veces que nos pueden dar estos errores y puede ser la misma placa electrónica, ¿no? Que nos esté dando un parámetro que no es el adecuado. Bueno, pues reiniciar y si no, pues tendremos que sustituir. Pero el E119, pues es el presostato hidráulico, ¿no? Parece ser que puede estar dañado con este código. Digo, ¿vale amigo? En la caldera de Paxi Roca, Neodense Plus. Un saludo.